Este sábado 11 futbolistas van a participar en la promoción ganar o ganar y el premio es hacer feliz a todos los argentinos Argentina Perú sábado 18.30 horas en Taycetors El peso se devalúa, pagan y se hace una requir y nos mudamos todos a Brasil así que muchachos el 10 de octubre háganlo por Dalma, Yarina, La Tota y mi vieja pongan huevos que ganamos, vamos, vamos Argentina que tenemos que ganar y si no, que la historia los juzgue